Dejé la más para ti Sigue, sigue, sigue la onda Echa el pan, esa es moda Fueron años que luché por tu amor Con más rechazos mantení mi posición Mi amor por ti pudo más Nunca di un paso atrás Mi corazón sabía que ibas a hacer para mí La fecha de cupido tengo Desde ese día mi amor te interesó Empezó nuestro amor Pero que inmenso amor Valió la pena dar un tiempo al corazón Hoy eres mía, mía, mía Tengo la libertad de poder gritar A los cuatro vientos que valió la pena Esperar porque te amé de verdad Hoy eres mía, mía, mía Adiós, me doy las gracias Por ponerte en mi camino Por darme esa suerte De ser contigo hasta la muerte Fueron años que luché por tu amor Por más rechazos mantení mi posición Mi amor por ti pudo más Nunca di un paso atrás Mi corazón sabía que ibas a hacer para mí La fecha de cupido tengo Desde ese día mi amor te interesó Empezó nuestro amor Pero que inmenso amor Valió la pena dar un tiempo al corazón Hoy eres mía, mía, mía Tengo la libertad de poder gritar A los cuatro vientos que valió la pena Esperar porque te amé de verdad Hoy eres mía, mía, mía Hoy eres mía, mía, mía Adiós, me doy las gracias Por ponerte en mi camino Por darme esa suerte De ser contigo hasta la muerte Hoy eres mía, mía, mía Hoy eres mía, mía, mía Tengo la libertad de poder gritar A los cuatro vientos que valió la pena Esperar porque te amé de verdad Hoy eres mía, mía, mía Hoy eres mía, mía, mía Adiós, me doy las gracias Por ponerte en mi camino Por darme esa suerte De ser contigo hasta la muerte Desde que el amo es para ti Sigue, sigue, sigue la onda ¡Echa mi fan! ¡Echa de moda!